Cada vez que me acuerdo de esas noches de gota se me empaña la mirada por aquellos que no están esquinas que solo olvido boliches que el tiempo arrasó no es el mismo mi barrio porque mi barrio cambió extraño aquellos tiempos de gritos y mesas y noches abrazos, risas, cantores en la escuela del vivir cuando me egresa hay que partir solo quiero a esta noche muchachos que me puedan escuchar y que este tango alivie me hice ganas de llorar mesas redondas de truco atorrantes que no olvidaré siempre arreglaban el mundo en las charlas de café quisiera cerrar los ojos y regresar al tiempo aquel llenar de nuevo las tomas para nunca más volver extraño aquellos tiempos de brindis mesas y noches abrazos, risas, cantores y cantores de la escuela del vivir cuando no hay reza hay que partir solo quiero a esta noche solo quiero a esta noche muchachos que me puedan escuchar y que este tango alivie me hice ganas de llorar solo quiero a esta noche solo quiero a esta noche muchachos que me puedan escuchar y que este tango alivie mis ganas de llorar